No hay rastro ni señal de esa inocente ingenuidad Hago un alto en el camino pa' pensar con claridad Perder el límite del tiempo sin afrontar la realidad Hacer castillos sin arana imaginando un buen final Misterios eternos por descubrir Soñar con un beso antes de dormir Busco entre mis huellas volverme a ilusionar ¿Dónde se escondieron los deseos de jugar con las estrellas? ¿Dónde se perdieron esos sueños de volar al ras del suelo? Sin perder la fe Un motivo pa' cambiar Un abrazo a la verdad Ser ejemplo es lo que quiero Pretender ser algo más Misterios eternos por descubrir Soñar con un beso antes de dormir Busco entre mis huellas volverme a ilusionar ¿Dónde se escondieron los deseos de jugar con las estrellas? ¿Dónde se perdieron esos sueños de volar al ras del suelo? Ya no hay marcha atrás Tengo que cambiar Sin temor a estar fuera del lugar Ilusión por ver Algo en que creer Sin perder la fe ¿Dónde se escondieron los deseos de jugar con las estrellas? ¿Dónde se perdieron esos sueños de volar al ras del suelo? Oh, 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 oh Gracias por ver el video